hola cómo estás te saludo en una emisión más de este blog este diario nocturno esta bitácora en vídeo que he venido grabando y que veo que hay varios amigos que les interesa y que lo están viendo que lo están compartiendo es realmente un vídeo en el que pues platico de todo y de nada sabes que me pasó otro percance hoy ya te había platicado que el domingo iba en carretera con mi hijo a un torneo de voleibol que él jugó y de pronto en la carretera bajo la tormenta salió volando uno de los limpiadores de mi parabrisas que me habían instalado un par de semanas atrás y digo es algo que puede hacer uno y siempre lo he hecho yo pero esta vez fui a que le cambiaran los neumáticos por unos nuevos y me ofrecieron cambiarle también los limpiadores y dije bueno háganlo total que salió volando uno el domingo pues hoy miércoles voy en una vía rápida en una autopista y sale volando el otro en el copiloto así que pues fui al taller donde me hicieron la instalación aquella tuve que reclamar me reembolsaron el gerente del taller me dijo que el mismo iba a ir a colocarme un limpiador nuevo para asegurarse de que no se volviera a salir y que él me iba a demostrar que no se iba a volver a salir bueno pues estuvo batallando y no pudo y no es nada particular es de esas varillas de gancho que simplemente se inserta y ya no pudo no pudo el gerente fue por otro de otra marca otro limpiar otra marca no pudo entonces me dijo pues lo que le ofrezco es que vaya usted compre otro como el que usted le compró el domingo para reponer el que salió volando aquella vez me traiga el recibo y aquí se lo reembolso total que fui a una tienda compré un limpiador en menos de 30 segundos lo instalé problema que se resolvió hay a veces el servicio que dan en algunos lugares deja bastante bastante que desear pero donde realmente es todo lo contrario y te platico porque estuvo buenísimo ayer tuve una clase más en el pontificio instituto de liturgia en roma este instituto litúrgico pues es pontificio y que pertenece al pontificio ateneo san anselmo y es la máxima casa de estudios litúrgicos en la iglesia ahí estudian los mejores liturgistas de la iglesia y estoy tomando un curso esta vez acerca de la constitución sacrosanctum concilium que es la constitución litúrgica del concilio vaticano segundo esto porque el pasado 4 de diciembre se cumplieron 60 años de su promulgación fue el primer documento de todos los documentos que se emitieron en el concilio vaticano segundo el primero fue justamente la constitución litúrgica y por esa razón y también pues haciendo caso a las instrucciones que dejó el papa francisco en su desiderio desideravis sobre la formación litúrgica del pueblo de dios lógicamente el papa mismo habló con los rectores del san anselmo para pedirles que ayudaran con esto y de inmediato pues tomaron cartas en el asunto ya tomé yo con ellos un curso sobre la desiderio desideravi y ahora pues están impartiendo este curso sobre la sacrosanctum concilium justamente en razón de este de este aniversario tan importante y ha sido un curso realmente fascinante ya estamos terminando me parece que ya nada más nos queda una lección lástima que así sea comenzamos en noviembre y estamos por terminar todo lo bueno llega a su fin y las clases en su gran mayoría creo que todas salvo dos han estado impartidas por miembros del dicasterio para el culto y divino y la disciplina de los sacramentos y esta clase que tomé el día de ayer no le impartió un miembro del dicasterio pero le impartió una de las máximas eminencias que tenemos en liturgia en la iglesia católica el presidente actual del pontificio instituto litúrgico el padre jordi piqué jordi piqué y collado que entre otras cosas fíjate además de que es el presidente del pontificio instituto litúrgico es un gran liturgista monje benedictino que pues está en montserrat imparte clases allá pero pues te ven imparte clases en el san anselmo pero además su mayor gracia quizás es que es el mejor organista del mundo el mejor organista del mundo ha compuesto misas por supuesto para órgano y además de todo lo que estudia de todo lo que escribe de todo lo que enseña pues también luego tiene giras para tocar los órganos en conciertos en grandes catedrales en casas de conciertos donde hay grandes órganos en fin pues él nos impartió ayer la clase aparte es un maestro súper apasionado es de los maestros más apasionados que he tenido en mi vida ya me ha dado clases él a mí y la primera vez que me dio clases emocionaba tanto que hasta cuando escribía en el pizarrón se le rompía el gis de la fuerza con la que escribía con una pasión que se le desborda y la clase que nos que nos impartió el día de ayer tenía que ver con la música la música litúrgica por supuesto tal cual aparece en la constitución sacrosanctum concilium y sabes que comentó un dato muy interesante porque en su clase abordó primero que nada la música desde el punto de vista antropológico para de ahí pasar al sentido religioso de la música y también entonces llevarlo al nivel de la teología de la música y de ahí pues ya con eso darnos bases para poder entender los porqués de la constitución litúrgica en concreto lo que se refiere a la música a la música sacra y a la música litúrgica y nos comentó cuando nos hablaba acerca de la antropología de la música dos aspectos bien interesantes el primero es que resulta que todos los bebés de cualquier cultura de cualquier parte del mundo todos los bebés recién nacidos incluso todos lloran en la nota de la en la nota de la eso me llamó muchísimo la atención mira te voy a dar aquí el ejemplo de curiosamente tengo aquí mi acordeón que luego cuando estoy trabajando de repente hago una pausa y toco tantito en la acordeón para despejarme pero mira esto es esta es la nota la así es como como lloran los bebés como esto mira y uno dice a hacer acierto pues qué crees que me puse a ver y mira lo que me encontré aquí encontré vídeos de bebés recién nacidos mira esto o mejor dicho escucha esto cómo ves cómo ves que todos los bebés lloran en la nota de la pues a mí me pareció un detalle un dato muy muy interesante y luego nos contó también que a nivel neurológico el último de los sentidos que deja de funcionar cuando nos estamos muriendo es el sentido del oído entonces incluso cuando viene la muerte cerebral o sea se deja de sentir se deja de gustar se deja de oler pero lo último que se apaga es el sentido del oído entonces cuenta él que los monjes benedictinos por esa razón cuando ya está en agonía y muere al momento de morir uno de los monjes siempre le cantan el rellina el salve rellina la salve rellina dicen que así terminan ellos sus oraciones todos los días entonces cuando alguien ya está en el momento en que fallece uno de los monjes todos los que están alrededor entonan la salve rellina justamente para que eso sea lo último que escuche al morir y pues ya de ahí tenga el encuentro con la virgen que lo lleve ante la presencia del señor interesante muy muy interesante y nos explicaba el que digo el mejor organista del mundo que la razón por la que el instrumento musical preferido de la iglesia y eso es lo que todo el mundo sabe es el órgano el órgano de tubos que de hecho él decía porque nos estábamos y revisamos por supuesto el texto de la constitución que dice tengas en gran estima en la iglesia latina el órgano de tubos y él decía que eso le molestaba porque decía es que si es de tubos es órgano si no es de tubos no es órgano así que es redundante pero nos explicaba que la razón por la que es el instrumento preferido de la iglesia al grado fíjate al grado de que es el único instrumento litúrgico que tiene su propio rito de bendición en el bendicional hay un rito entero únicamente para bendecir el órgano de una iglesia y es muy bonita en la oración de después de todo el rito que tiene su liturgia de la palabra y todo la oración de bendición como tal dice así mira dios y señor nuestro que eres la belleza siempre antigua y siempre nueva cuya sabiduría gobierne el mundo y cuya bondad adorna el universo los coros de los ángeles te alaban obediente siempre a tus mandatos todos los astros del cielo te cantan observando en su continuo movimiento las leyes que tú les has impuesto todos los redimidos a una sola voz proclaman tu santidad y con el corazón con sus labios y con su vida te aclaman llenos de alegría también nosotros tu pueblo santo reunidos en este lugar con ánimo festivo ansiamos unir nuestras voces al concierto universal de la creación y a fin de que nuestro himno de alabanza suba más dignamente hasta tu majestad te presentamos este órgano para que lo bendigas y para que con su ayuda unamos armónicamente nuestras voces al cantar tus alabanzas y presentarte nuestros deseos entonces el único instrumento que tiene su rito de bendición es el órgano y él nos explicaba que esto se debe a la mecánica con la que el órgano emite su música emite sus sonidos que es la misma mecánica con la que nosotros emitimos nuestra voz a través de un soplo un soplo nuestro sale pasa por las cuerdas vocales se convierte en voz y si cantamos pues se convierte en canto de la misma manera un soplo sale por los tubos del órgano y al pasar por los tubos y sus diferentes grosores se convierte en notas musicales y hablaba entonces de la teología del soplo que es bien importante y bien significativa el órgano funciona con ese soplo y con eso emite su canto nosotros con este soplo emitimos nuestra voz emitimos nuestro canto pero nosotros para poder existir necesitamos del soplo que Dios dio en la nariz del hombre para darle vida entonces ese soplo de Dios descrito en el libro del Génesis de esa manera tan hermosa ese soplo de Dios en la nariz del hombre que le da vida es un soplo sagrado que nos da una vida que es sagrada porque está animada por un soplo sagrado que viene de Dios después nosotros soplamos para alabar a Dios con nuestro canto y el órgano sopla para acompañarnos en esos cantos de alabanza es realmente sublime, sublime en verdad que hay tantos tesoros en la sagrada liturgia que vale la pena conocer para apreciar conocer para apreciar y lógicamente pues esto lo comparto contigo porque yo tomo todos estos cursos realmente estoy tomando todos los cursos que puedo en el San Anselmo porque es una verdadera bendición poder aprender de los mejores de la iglesia en la materia son los que me han dado clases ya en varios cursos realmente es un agasajo pero sobre todo es una formación que a mí personalmente deberás asistir a misa para nada, para nada es lo mismo, es mientras más estudio más más me llena la misa más me compenetro con Dios más siento su presencia más siento el encuentro personal con Él salvo cuando me toca de malas ir a Marte y me lo echan a perder pero por regla general así es y lógicamente que pues de lo que aprendo pues lo aprendo no solo para quedármelo lo aprendo para traerlo, para compartirlo en videos como este en los programas, en las conferencias en los cursos, en escritos, que hago, en artículos que he publicado realmente pues ese es el propósito aprender para compartir, traerlo traer lo que es el propósito del San Anselmo tiene un propósito doble dicen ellos uno, formar a los mejores liturgistas de la iglesia y dos, formar a los mejores maestros de liturgia de la iglesia para que puedan ellos llevar esos conocimientos a sus diócesis y diseminarlos a nivel local yo pues bueno comparto lo que puedo y lo que alcanzo aquí a través de estos medios y lo hago con mucho gusto para que a ti también te sirvan y para que también todo esto te haga apreciar más el momento sublime del encuentro con Dios que tenemos en la Sagrada Liturgia datos fascinantes los quise compartir contigo en esta emisión de nuestro blog de nuestra bitácora en video nos veremos después en otro apasionate por nuestra fe a través de esta emisión de nuestro bed y que entonces la 128